Este es un 2012 Volkswagen Passat. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Radio del satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Un espejo retrovisor electrocromático. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.